Hoy una jornada especial para la Escuela Técnica porque se abren las puertas para otra actividad. Sí, buenas tardes Sergio. A partir de hoy hemos firmado un convenio de colaboración con la Municipalidad en la cual desde la Escuela Técnica se brinda unos cursos de capacitación. En este caso vamos a comenzar este año con cursos de capacitación en carpintería. Seguramente en el año subsiguiente veremos si avanzamos en más cursos. Momentaneamente es esto que quizás era intendente de una de las demandas más importantes que había, ¿no? Sí, así es Sergio. Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí. Nosotros en algún momento habíamos charlado con la coordinadora un poco de los centros de capacitación profesional a los efectos de que si este año podíamos sumar alguna capacitación en oficios teniendo en cuenta por ahí la demanda que recibíamos diariamente en el municipio. Y bueno, la verdad que por diversos motivos no se pudo concretar. Así que por ahí pensamos en una alternativa. Y es en este sentido que como bien lo decía Víctor, decidimos celebrar un convenio interinstitucional en donde hacemos un trabajo en conjunto entre lo que es la Escuela Técnica y el municipio. Y hoy estamos ofreciendo y bueno, se está dando inicio a lo que es este taller en carpintería. Un poco la idea es tratar de sumar diferentes tipos de capacitaciones. Creemos sin ningún tipo de dudas que van a ser instancias formativas, que van a ser apreciadas y valoradas por muchísimos jóvenes fundamentalmente, que por ahí les interesa conocer sobre un determinado oficio y que de alguna forma, bueno, viene un poco a prepararlos para el mundo laboral. Así que creemos de que es muy importante porque son instancias que a su vez permiten una interacción de lo que es una institución de esta característica, como es la escuela, para con la sociedad. Y de igual manera, lo otro que permite es la posibilidad de que, bueno, que de alguna forma muchísimas personas se capaciten y puedan insertarse en el mundo laboral. Ya en este caso, en esta distancia, ha quedado gente fuera, ¿no? Esperando un lugarcito. Sí, la verdad que sí, bueno, por ahí teniendo en cuenta de que la escuela es una institución que ha venido creciendo durante todos estos años. Lamentablemente les ha quedado ya un poco chico el edificio en donde ellos están funcionando actualmente aquí, que es un edificio que, bueno, es municipal, digamos, por ahí no es muy cómodo, no es muy grande. Está adaptado. Exacto, está adaptado un poco a las necesidades. Y esto ha hecho de que, bueno, por ahí la cantidad de personas para que pueden llegar a estar participando en lo que son las capacitaciones no son números importantes porque sabemos de que es difícil, digamos, por ahí el lugar, ¿no? Es muy, desde el edificio es muy complicado para recibir mayor cantidad de gente. Así que, bueno, se ha cumplido el cupo, hoy estamos dando inicio. Como bien Víctor lo mencionaba recién, la idea es pensar también de caras al futuro la posibilidad de sumar otras capacitaciones, también vinculadas a distintos oficios, y, bueno, y seguir trabajando en esta senda que creo que es un poco lo que también estamos necesitando, digamos, un poco de perfeccionamiento, de capacitación, bueno, de rescatar algunos oficios que por ahí se han ido perdiendo y qué mejor que una institución con esta característica que a su vez este año va a tener su primera promoción. Para nosotros es una escuela que la hemos querido mucho. O sea, yo puntualmente a lo personal trabajé en el proyecto, o sea que es una escuela a la cual aprecio y ojalá que Dios quiera que próximamente pueda llegar a contar con su edificio propio porque realmente lo merece y porque, bueno, viene creciendo de manera muy importante. Así que, muy, pero muy contento por eso, ¿no? Bien, Víctor. Entonces, esta es una primera instancia, después con el paso del tiempo se verá cuál va a ser el rumbo. Sí, sí. Como te había mencionado, digamos, trabajamos sobre esta capacitación en particular este año, pero durante el año iremos trabajando junto con el intendente y el equipo a ver cuáles podrían ser otro tipo de capacitaciones en oficios, como decía, principalmente, que es lo que puede llegar a tener una salida laboral un poco más rápida. Además, en este sentido, no solamente como salida laboral, simplemente hay gente que en algún momento puede venir también en otros cursos de capacitación, a lo mejor nada más que para hacer su propio trabajo en sus casas o con su familia. O sea, es diversa también lo que uno puede hacer con respecto a este tipo de capacitaciones. Que sea fructífero este nuevo tránsito de la escuela, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y sí, esperamos tener un buen augurio en cuanto a este proyecto nuevo que hemos comenzado junto con la municipalidad. Gracias. No, gracias a vos, Sergio. Gracias.